Hola, yo soy Edgar y hoy en GTA V estamos jugando en la rampa más grande Quiero ver qué va a suceder ¿Crees que voy a llegar al espacio? Dale like Y si crees que no voy a llegar al espacio Dale like y suscríbete Vámonos, vámonos, vámonos Me puse, de hecho, hasta la ropa El lowfit para hasta ¿En serio? ¿En serio? O sea, ni siquiera yo me la puedo creer Que no haya video donde no choque ¿Qué? ¿Qué? ¿Una estrella? ¿Por qué? ¿Por chocar? No, ahora me están diciendo que es ilegal chocar No lo puedo creer, o sea Vamos, voy a terminar en la cárcel A cada rato La rampa que conecta al espacio Se encuentra en el aeropuerto, helipuerto Hangar de Trevor Entonces tenemos que llegar hasta allá, la verdad es un poco lejos Pero traigo el superpoderoso ¿No? El auto 5000 Con este auto llegamos en cuestión de segundos O sea, en cuanto yo cruce esta valla ¡Pum! ¡Eh! ¿Vieron eso? Arte de magia, hermano ¡Uh! ¡Vean esto! Nada más vean esto Es una locura O sea, lo más loco de lo loco de lo loquín Aquí tenemos por donde vamos a llegar Al espacio Y les voy a hacer un pequeño diagrama Nosotros vamos a bajar por ahí ¡Fum! Hasta ahí arriba ¿Vieron eso? Super ultra mega rápido ¡Bum! Y te vas al espacio Así es Pero creo que está tan grande ¡No! 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 ¡Ya es la rampa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Creo que se les olvidó poner el elevador ¿Será que puedo subir? Con este auto Hasta la parte de allá arriba Vamos a intentarlo ¿Están listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uuuh! Que acaba de pasar, wow, vieron eso He descubierto la manera De subir acá arriba, pero por donde es ¿Es por aquí o por allá? Oh, 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 oh Wow Está súper ultra mega alto Me voy a bajar del auto, espero no caerme Porque, o sea, soy Edgar Edgar sin Ay, madre mía, voy lento No, no, ok, ok, ok Lo controlo, lo controlo, lo controlo, lo controlo Lo controlo, no puedo creerlo No puedo creerlo Wow, vean la rampa Vean la rampa O sea, sigo cayendo aún Y cayendo y cayendo y la rampa Aún sigue teniendo más camino Wow, no me imagino con un auto Va a ser una tremenda Locura A un metro, un metro, un metro Bueno, eso no fue un metro La caída fue como de 10 metros Que ni siquiera pude lograr, es más Anotado, ya no acercarme A la orilla Voy a intentar aventarme con mi auto A ver qué pasa Vean, se convirtió otro color Están preparados, ahora sí Ha llegado el momento Para el tito Edgar Lanzarse a este puente Pero antes tienes que darle like Por si llego a llegar al espacio No morir, o sea Necesito de su apoyo Y ahora es el momento Me voy a acercar lentamente Con mi auto Que cambie de colores Pedido desde Estados Unidos ¡Vamos! 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 ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Esto va a ser súper ultra mega impresionante ¡Michael! ¿Cómo vas allá adentro? ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean la velocidad! 300 kilómetros por hora ¡400 kilómetros por hora! ¡Vamos! ¡No! Esto va a terminar bastante feo Creo yo Vamos 400 kilómetros por hora Casi nada ¿Eh? ¡Casi nada! ¡Michael! ¡Agárrate! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Perfecto! Vean ese súper ultra mega salto No llegué lamentablemente al espacio ¡Michael! ¡Estás bien! ¡Saltad ahí la cara de Michael! Así como de ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar por aquí? ¡No! ¡Mi carro! ¡Mi carrita hermoso! Pero creo que es el momento de sacar un ultra deportivo ¡Uf! Nuevamente arriba Pero quiero ver algo ¿Será que se puede ver mi casa desde aquí? Desde el espacio Puede que sí sea, ¿eh? Puede que sí se vea ¡Wow! Ahí está la rampa ¡Wow! ¿Esta sí te lleva al espacio? ¡Ok! Tengo que ir a probarla, ¿eh? Se ve muy tentador ¿Será que sí se ve mi casa? ¡Wow! A ver Mi casa está más o menos Como por esta zona ¡Wow! Espera Espera Mi casa está aquí, ¿no? Mi casa está como por aquí ¿Ustedes qué dicen? ¡Wow! Vean O sea, la altura que estamos Es impresionante Pero ahora es el momento De saltar con este vehículo Y ver si podemos llegar al espacio ¡Michael! ¿Estás preparado? ¡Simón! Michael está preparado Y eso es más que suficiente Vamos a darle Vamos a darle con todo Vamos lentamente por aquí Y es el momento de saltar En esta super ultra mega rampa Nos desplazamos lentamente No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Es el momento Vamos a saltar con el super ultra mega coche No sé si lo vaya a lograr Espero que sí No, no puedo creerlo No puedo creerlo Creo que sí ¡Wow! Vamos a ver cuánta velocidad llega a agarrar ¡No! ¿Por qué, Michael? Espero que te hayas puesto el cinturón Porque esto Al parecer no va a salir nada bien No me la puedo creer En serio Estoy girando Como si estuviera En el espacio Pero obviamente no estoy en el espacio Faltaría que apareciera En la otra rampa ¿No? ¡Wow! ¡Está que arde ese auto! ¡Está que arde! ¡Rampa! No es lo suficientemente profesional para mí Tendré que irme a la otra A probarla ¡Wow! ¿A dónde he llegado? ¡Wow! ¡Vean los carros! ¡Vean! ¡No, no, no! Creo que con esta rampa Sí llego al espacio O sea, estamos A la altura de jets De aviones Esto es una locura Creo que se dirigen No, no, no dije Se dirigen uno justamente Directo hacia mí Pero no Ahora Es más Tú el que haya dejado un like En este momento Confía en mí Y que voy a llegar al espacio Y voy a sobrevivir Así que voy a agarrar el primer auto Este auto se ve tentador Este auto Se ve chido ¡Oh, wow! ¿Ven esto? ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahora es el momento La verdad no creo que funcione con este auto Porque Está muy alto Pero Vamos a intentarlo Vamos al espacio No puedo creerlo Voy agarrando bastante velocidad Vean 200 kilómetros 300 Dame 300 ¿Quién apuesta? ¿Quién apuesta? Que se abren las apuestas No, no manches No supera los 225 ¡Ay! Ahora creo que se viene el salto Creo que se viene el salto Al espacio ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! ¡Oh, uh, uh! ¡Em! ¡Em! ¡Uh, uh, uh! ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda? La policía y todo Ok, ok Me dejo de tonterías Voy a agarrar el auto Más rápido que exista Aquí en el juego Y con ese voy a saltar Obviamente Para poder llegar a mi destino Vamos a utilizar Este super ultra mega auto Voy a ver ¿Qué tan cierto es eso? ¿Saben? Voy a ver ¿Qué tan cierto es eso? Pero wow Al parecer sí, ¿eh? Al parecer sí El espacio me espera Y ahora es el momento perfecto De llegar hacia él Con esa super ultra mega rampa Ya que la otra Me defraudó al 100% La verdad Estamos agarrando una velocidad Bastante, bastante rápida 500 kilómetros por hora ¡Es una locura! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No manches ¿Será que voy a llegar al espacio? Wow ¿Qué está pasando? No, 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 no No me digas esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy en el espacio Yo ni siquiera se ve Oh, sí se ve No puedo creerlo Wow Lo he logrado Y estoy vivo Muchas gracias Por todas sus fuerzas Gracias a ustedes He logrado este gran momento Gracias mamá No me lo puedo creer G No 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 ¡Gracias!